¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal, figuritas? ¿Cómo estamos? Espero que somos muy, 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 pero que muy bien el día de hoy. ¡Adivinen dónde estamos! Estamos en... For... Ayúdenme, tontos. En... For... For... ¡En Fornight, chicos! ¡Madre mía, chicos! Una cosa, una cosa importante. Estamos con Dani, estamos con Permon y también estamos con un nuevo amigo que no tiene nombre. Que no tiene nombre, no tiene nombre todavía. Así que será un anónimo. ¡Hola, compañero! Se llama, no tiene nombre, tío. ¡Hola! ¡Hola, compañero! ¡Madre mía, que tiene una voz muy bonita! ¡Así que, chicos! Hoy vamos a jugar algo muy, muy especial con todos nosotros. ¡Vamos por abajo primero, chicos! ¡Vengan! ¡Pero déjenme salir! ¡Pero que me dejen salir, compañero! ¡Listo! ¡Venga, venga todos por abajo, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, que vengan! ¡Vamos a jugar a... No elijas el cofre! ¡Estamos abajo! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a jugar a no elijas el cofre incorrecto! ¿Por qué? Les voy a explicar. En todos estos cofres hay una arma. Entonces, el que agarre ese arma tiene que ir a dispararle a los que no tienen arma. Y nosotros tenemos que huir de esa persona. ¿Entendido? ¡Madre mía! Pues si ella, que a todos... ¡Hola, hola! ¡Que me estoy petando! ¡Ok! ¡Vale! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a jugar a un piedra, papel o tijeras! ¿Vale? Ok. Esperen. ¿Quién con quién? ¿Todos juntos? A ver. ¡Todos! ¡Uno, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Que yo no tengo esa animación! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Tonto! ¡Espera! ¡No lo tienes! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ábrelo! ¡Ve tu boca! ¿Quién era? ¡Mira, pues yo! A ver. ¿Quién es el que me ha salido aquí? ¿Qué? 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 Sí, sí. ¡Ok! ¡No le salió nada! ¡Ponición! ¡Ponición! ¿Quién sigue? ¡Ahora voy! ¡Yo te voy! ¡Sigue, Dani! ¡Sigue, Dani! ¡Nada! ¡Sigue, Perma! ¡Pero! ¡Ahora yo! ¡No! ¡Nada! ¡Yo! 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 ¡Nada! ¡Dani! ¡Dani! ¡Todo! ¡Vamos! ¡El nuevo compañero! ¡El nuevo compañero! ¡Anónimo! ¡Vamos! ¡Anónimo! ¡Vamos! ¡Anónimo! ¡Nada! ¡Vamos, Dani! ¡Nada! ¡Verdad! ¡Nada! ¡Yo! ¡Corren! ¡No! ¿Pero por qué me encierran tanto? ¿Qué haces? ¿Que siguen encerrados? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que no los veo! ¡Pero que se fueron en tres segundos! ¿Qué? ¿Qué haces tú? Pero que ese nuevo compañero construya una forma increíble ¡Ay! ¡El nuevo compañero traila! ¡El nuevo compañero es un robot! ¡Eh, chicos! ¡Pero venguen! ¡Que eso es trampa! ¡Que bajen aquí! ¡Que cómo! ¡Por favor! ¡Pero mami! ¡Ven a pavir! ¡Ven a pavir! ¡Ven a pavir! ¡Que bajen, compañero! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? ¡Yo soy acá, compañero! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo soy acá, compañero! ¡No! 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 jajaja no, pero que haces ay ok vamos a ver mi compañero mira que te canciones por tanto también chau pero amigo tengo un cofre que es esto tengo 30 de vida hay un cofre nuevo compañero vi pero tengo 30 de vida ok fermo, fermo nada voy yo voy yo nada dani nada nuevo compañero mira 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 nada nada voy yo voy yo nada ahora voy yo voy yo voy yo fermo va fermo nada esperate que voy yo se estan sacando y yo voy yo tío no jajaja jajaja donde esta dani aqui compañero aqui no veo compañero aqui estoy aqui estoy ven 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 quedate aqui quedate aqui ahhhh es que estan peleando vamos a matarlo con pico vamos a matarlo con pico permon vamos a matarlo con pico permon con pico permon con pico corre permon corre permon corre permon corre permon corre permon corre permon vamo 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 nooo ganes no 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 me esta matando me estoy muriendo que peor que porque a mi porque a mi mas ireno cero punto para de Indigenous Vámonos Ok, espera, ahora Espera, perdón Dale, ahora, Dani Dani, 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 Dani ¿Qué ha sido eso? Perdón, amigo mío ¿Qué fue eso? No, pero que soy yo el que tiene que Ok Con gusto ¿Dónde son los demás? Chicos Yo ya caigo, espérame, espérame Pero que tengan que ser junto a mí Permón, ¿dónde estás tú? Yo estoy muy cerca de ti ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tramposo? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ha disparado? Ahí está, vámonos ¿Dónde está, permón? ¡No! ¡Dale! Ok, vale Ahora Vamos a la última ronda, chicos Vengan ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Para, compañero! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? ¡Pero qué modo! ¿Pero qué haces, tonto? Ahí va, vamos ¡Vamos! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo ¡Vamos! ¡Nada, permón! ¡Vamos, Dani! ¡Ari, Dani! ¡Ari, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡No, nada, nada, nada! ¡No, vamos! ¡Voy yo! ¡Ari, lo que haces, listo! ¡Vamos! 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 ¿Qué fue eso? Eso no vale Pero Dani, Dani, que eso es trampa La próxima te baneo Dani, por favor Yo no quiero darme, me vuelve violento, chicos Vamos, 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 tú todavía Tienes que venir por nosotros ¡Hala, hala, hala! ¡Pero, Permón! ¡Pero, Permón, compañero! ¡Pero, Permón! ¡Pero, Dani, hijo de mi madre! ¡Pero, Permón! ¡Pero, Permón! Ven, ven para acá, compañero Ven para acá, compañero Ven para acá, compañero Ven para acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Que empiece el nuevo compañero! ¡Vamos! Cuando quieras ¡Mira, mira, mira! ¡Pero está aquí! ¡Nada! ¡Vas tú, Dani! ¡Vas tú, Dani! ¡Timo! ¡Timo! ¡Ay, yo! ¡No! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Qué haces? ¡Me muevo! ¡¿Por qué a la primera? ¡¿Por qué a la primera?! ¡Hijo de mi madre! ¡Tengo un regalo! ¡No, pero! ¡Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero no! ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Qué haces?! ¿Qué haces? ¡Me ha cambiado la escopeta! ¡Se me ha cambiado la escopeta! ¡Vamos a hacer algo! ¡Todos tenemos escopeta! ¡Vamos a hacer un versus entre todos! Ahora, para finalizar este video, chicas A ver, a ver, ¿quién viene por mí? Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué ocurre por allá? ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué les da miedo? ¿Qué les da miedo? ¿Pero qué pasa? Que Permón es muy bueno Pues, ustedes están usando armas Que no deberían de usar en el juego Yo los vi usando un francotirador ¿Qué sí? ¿Qué sí? Que yo los escuché usando armas raras ¿Qué es eso de qué, compañero? ¿Contra mí? ¡Que no! Tramposo, eres un tramposo Pero, tío, que yo nunca haría trampa con ustedes No, para nada, para nada ¿Cuándo yo haría trampa con ustedes? ¿Acaso me ven con cara de ilegal? ¡No! Chicos, espero que les haya gustado mucho este video Espero que lo hayan pasado muy bien Espero que dejen muchos, muchos, muchos likes ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.